Soy Sandra Sanlucas Martínez y soy gestora cultural hace 8 años, o 9 tal vez, e integró una agrupación de teatro y animación hace 13 años. El 18 de marzo pasado, y de hecho el 19 de ayer, se publicó una noticia en Darío el Comercio que hablaba sobre la posibilidad de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio abriera para nosotros una especie de concurso, o sea, los artistas en general, una especie de concurso para que pudiésemos realizar shows en línea, contribuyendo a la resiliencia que necesitamos en esta época. Sin embargo, han habido muchísimos comentarios en contra de esta decisión, y no hace mucho vi en redes sociales diferentes argumentos diciendo que todo debería ir para la salud. Efectivamente, nosotros estamos en una emergencia sanitaria que necesita de la colaboración de todos y cada uno de nosotros. Y quédate en casa es una buena estrategia, efectivamente, para evitar que se propague el virus. Sin embargo, decir que, y voy a utilizar las palabras que he visto en redes sociales porque no queda de otra, esos son los términos, decir que es una pendejada, es una estupidez, que si quieren botar la plata deberían darla para mascarillas, que si quieren donar dinero deberían pensar en la salud porque les sobra dinero al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es un error, los artistas, lastimosamente nos vemos afectados al igual que todos y cada uno de los sectores económicos productivos del país. Nosotros somos el 1.8% más o menos del PIB, o sea, nosotros contribuimos al PIB con el 1.8, dirán que es poco, sin embargo, sí lo hacemos. Nosotros como sector también tenemos una incidencia económica y nosotros también tenemos que ver cómo comemos, cómo pagamos impuestos, cómo pagamos diferentes facturas que vienen a nosotros, las tarjetas de crédito, los créditos que se han pedido para realizar diferentes eventos, para promover diferentes espectáculos que contribuyen al arte y la cultura de nuestro país, se siguen pagando. Eso no se ha detenido, no es que los artistas no debamos comer, pagar, vestirnos, alimentar a los hijos, alimentar a los hijos, alimentar a padres, madres, estar en hospitales. O sea, los artistas tenemos todas las mismas necesidades que el resto de sectores productivos de nuestro país, todos. No es que por ser artistas no tenemos nada que pagar. Entonces, cuando valientemente, esperemos que realmente es así, pero cuando valientemente el ministerio de nuestra cartera de Estado evidencia y dice que es posible que nosotros podamos concursar para esto, se abre una puerta que a nosotros nos beneficiaría si efectivamente podemos ingresar a ella. ¿Por qué digo efectivamente? Porque el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene el Instituto de Fomento, ¿verdad? El IFEIC, que las personas que son de arte y cultura la pueden conocer. Y otorga, dependiendo de las llamadas, o sea, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, durante un año, otorga pequeñas cantidades de dinero a diferentes proyectos. Pequeñas, hablo, tres mil dólares, porque es algo, sí, pero no te lleva a financiar todo un proyecto. Y no siempre puedes acceder a él. Entonces, somos muchas las personas que estamos atrás de esta clase de fomento a la cultura, pero no siempre se puede. Por tanto, por ejemplo, en lo personal, me ha tocado hacer préstamos, avances de tarjetas y demás, para llevar a cabo las diferentes propuestas artísticas que tenemos. Preparar una obra de teatro, ¿de cuánto? Unos 20, 30 minutos para teatro. ¿Cuánto te lleva? ¿Cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares de inversión? No, maquillaje, vestuario, logística, alimentación del personal, pago del personal, todo tiene un rubro. Pero nadie está poniendo eso. He visto también en redes sociales que se dice mucho, pero entonces, los albañiles, las personas que venden choclos, las personas que venden helados y que venden agua, a ellos nadie les está dando nada. Lastimosamente, es verdad. Nadie les está dando nada y es una realidad que también se tiene que subsanar. Sin embargo, y gracias a la vida en este punto, todo este sector, gracias a Dios, a pesar de que no debería, salen a vender. Y aquí la diferencia con un gestor cultural o el artista. Ellos pueden salir a vender. Una botella con agua, a pesar de que, insisto, no deberían, pueden salir a vender. Pero nosotros, vivimos de la aglomeración de gente. Y la aglomeración de gente, nosotros no podemos hacer. También hacemos, por ejemplo, fiestas infantiles. ¿Quién te va a contratar para hacer una fiesta infantil en este exacto momento? Por vía Skype. Nadie te va a contratar para eso. Un padre de familia no va a invertir para que una persona se ponga atrás de una cámara para intentar que los niños reaccionen en una habitación. Nadie te va a contratar. Nosotros vivimos de la aglomeración de gente. Y, lastimosamente, nosotros, en esta situación sanitaria, en esta crisis sanitaria, no podemos reunir gente. Es así de simple. Teatros, plazas, parques, fiestas infantiles, matrimonios. Todo se suspende. Todo se suspendió. De hecho, nosotros nos cancelaron alrededor de tres, cuatro contratos. Antes de que empezara la... Antes de que el país dijera que era una emergencia sanitaria como tal, ya nosotros nos habían cancelado trabajo. ¿Cómo pagamos nuestras cuentas? Hago un llamado, en realidad, para las personas que están en redes sociales. Antes de hablar, por favor, infórmese. Antes de decir que es una estupidez, que es una barbaridad, que es una pendejada, que están donando la plata. Por favor, infórmese. Es verdad. Todos debemos estar atentos. A la idea de que no... De que no debemos salir. Y de que nuestro personal médico necesita recursos. Pero, ¿por qué nos fastidiamos entre nosotros el pueblo? ¿Por qué nos fastidiamos entre nosotros? Entre las personas que vivimos el día a día. Entre las personas que trabajamos mes a mes. ¿Por qué nos fastidiamos? ¿Por qué no se van directamente a hacer comentarios acerca de realmente personas que ganan muchísimo dinero? ¿Por qué no se hacen dinero mes a mes? Estoy hablando de asambleístas. Estoy hablando de expresidentes. Estoy hablando de exvicepresidentes. Estoy hablando de ellos. ¿Por qué estas personas que se llenan la boca de hablar de que es una donación la que estaría haciendo el Ministerio de Cultura y Patrimonio a los artistas? No dicen y no salen a las calles en su momento, claro. O no hablan por redes sociales de aquello que sí nos afecta. De aquello que sí lastimosamente merma dinero a la economía estatal. ¿Por qué? Porque de eso no saben. Es mucho más fácil hablar de una noticia y decir que los artistas debemos dar colaboraciones. Nosotros no vivimos del aire. Además, muchos de nosotros lo estamos ya haciendo. Nosotros estamos, por ejemplo, como nosotros, estamos emitiendo un programa para niños que dura 10 minutos, que se pasa en Instagram, que lo ven las personas, gracias a Dios, y que logran hacer aviones de papel y que hacen títeres para que los niños se entretengan mientras estemos guardaditos en casa. Ya lo hacemos. Pero, por ejemplo, el Internet nadie me lo paga. Lo pago yo. ¿Cómo hacemos ahí? Si es que nosotros queremos seguir con esta iniciativa. Y lastimosamente el Internet, nadie me lo va a pagar. Y me lo cortan, porque solamente tengo hasta una fecha límita para poder pagarla. ¿Quién lo va a hacer? Nadie, ¿verdad? Esta clase de iniciativas. Y aplaudo al señor ministro. Espero realmente que sea absolutamente todo transparente. Y que realmente suceda si es que va a suceder. No estoy diciendo que realmente me llegue a mí el dinero. Porque ese no es el punto. Alguien ayer me dijo, es que yo no hablo por individualismo. Hablo por gremio. Por gremio te estoy hablando. ¿Sí? Las personas que podamos acceder a esto, si es que efectivamente se realiza. Bueno, esperemos que sea gente que arme shows espectaculares. Que la gente se quede en casa. Que, bueno, que la salud mental sea beneficiada. Porque los artistas contribuimos a la resiliencia. En todo aspecto. Nosotros, con nuestros shows, logramos que la gente se desconecte un poco de esta situación. Que los niños no se sientan encerrados porque no pueden ir con sus compañeritos a jugar. Que los niños se puedan sentir identificados con personas. Que los adultos puedan escuchar música buena mientras tanto. Que los pintores realicen diferentes situaciones. No lo sé. Tenemos mucha creatividad para hacerlo. Pero esta clase de comentarios afecta y disminuye nuestra idea de cultura. La cultura y el arte no debe ser visto como una baratela. No lo es. Y el peor aún, las personas que estamos inmiscuidas en esto. Estamos tratando de hacer muchas cosas espectaculares. Y básicamente sin dinero, sin recursos y con mucho de nuestro ímpetu personal. Somos gestores. Invertimos en esto. Emprendemos en esto. Se nos ocurrió. Y es un camino bastante difícil. Pero no imposible. Sin embargo, en este punto. Es necesario que si usted no sabe de algo. No hable. No opine. Porque usted no está en los zapatos de esas personas. Y peor aún si es que está ganando dinero. Sin siquiera ir a trabajar. O haciendo teletrabajo. Que también es válido. Pero los artistas. Lastimosamente no podemos decir. Ah, si todos van a reunirse en este momento. En esta casa. Son 300 personas que necesitamos para hacer un concierto. No es así. Estamos hablando de personas ecuatorianas. No estamos hablando de artistas internacionales. Aplaudo. La iniciativa, por ejemplo, de Alejandro Sanz y Juanes. Hicieron lo que básicamente está tratando de hacer el ministerio. Que se armen shows para que la gente se quede en casa un poco más tranquila. Que haya resiliencia. Pero no. Todo se ve mal en el país. Todo. Absolutamente todo. Si es que se intenta hacer algo cultural es lo peor. Porque nosotros como cultura, como actores, entonces no valemos. Me despido con esto. Realmente tenemos que quedarnos en casa. Espero que esta situación termine. Y que en sus casas sean. No haya tanto problema. Que todos estemos guardaditos. Que las personas de más de 60 años nos salgan. Realmente espero que Dios nos bendiga muchísimo. Y bueno. Espero verlos una próxima oportunidad. Hasta la próxima.